Es indudable que la renuncia de Cate Uriona no afecta el desenvolvimiento normal del Tribunal Supremo Electoral. Lo ha explicado n veces el expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Hay un quórum reglamentario que permite tranquilamente tomar las decisiones. Por lo tanto, funcionalmente, en este momento, el Tribunal Supremo Electoral no tiene ningún problema para tomar determinaciones y para funcionar tal como estaba funcionando hasta ahora. El problema es cualitativo. El problema es que a partir de ahora, toda determinación que tome el Tribunal Supremo Electoral va a tener la gran marca de duda, de sospecha. Porque ya se lo ha dicho muy bien, dos líneas marcaban el desenvolvimiento del Tribunal Supremo Electoral. La línea institucionalista, Uriona, Costas y Sandoval. Y la otra línea de tres vocales que indiscutiblemente, en algunos casos incluso, hay fotografías que se los han visto haciendo campaña por el movimiento socialismo, haciendo campaña por el presidente en algún caso, ¿verdad? En alguna elección. Es decir, que siguen un lineamiento cerrado del movimiento socialismo. Hoy, esa correlación ha cambiado. Ya no son tres tres, son tres dos. Por lo tanto, todas las determinaciones que asume el Tribunal Supremo Electoral estarán bajo el manto de la duda y bajo el manto de la sospecha. Díganme si ese no es un daño serio al Tribunal Supremo Electoral. Por eso, cuando se me dice, funciona, va a funcionar. Por supuesto que el Tribunal Supremo Electoral va a funcionar. La cosa es, ahora, ¿quién le va a creer? ¿Quién va a decir, no? O ¿quién se va a pegar a lo que el Tribunal Supremo Electoral pueda fallar? Bueno, y estamos a punto de vivir, estamos a tres meses de una elección inédita, definitivamente, las primarias, en las que la población tiene muchas preguntas, necesita muchas respuestas y hemos tenido un Tribunal Supremo Electoral que se pronunciaba por comunicados. Y ahora, con la renuncia, estamos peor. Sí, obviamente que yo no marcaría una diferencia tan nítida como hace Marcelo de estos dos bloques. Entonces, efectivamente que en esta última recta se han constituido en dos visiones diferentes, una más institucionalista y otra muy funcional al oficialismo. Pero el desarrollo de este tribunal es toda una historia. Es decir, inclusive la señora Caturiona es corresponsable de todo lo que se ha venido haciendo hasta el día de su renuncia. Con lo cual, tampoco se puede agarrar y tratar de decir, ah, porque renuncio, porque no estoy de acuerdo. Sí, pero también estuvo en el momento de aprobar el tema de las primarias. En un momento dijeron que no era viable llevar adelante las primarias. Sin embargo, a los dos días se desdijeron y dijeron que sí era viable. Entonces, tú ves una disonancia en el accionar y eso involucra a todos los vocales. No es una cuestión solamente de esta última recta. Complejiza, indudablemente, porque tú esperas que quien dirima, que es esta analogía de árbitro que hacemos, tiene que tener pues absoluta descontaminación de sesgo. No puedes tú tratar de tener duda o mucho menos tener confianza en quien va a llevar adelante un proceso que tiene que tener absoluta imparcialidad y neutralidad. Y eso es lo que carece el Tribunal Supremo Electoral. No este, Priscila. Todos los tribunales, desde que han empezado, lamentablemente, tienen el mismo problema, problema de credibilidad. Ahora, efectivamente, el vocal hace referencia, o mejor dicho, el expresidente hace referencia, a que esto no va a generar problemas de institucionalidad. Sí genera problemas de institucionalidad. La institucionalidad está fracturada. Una cosa es el movimiento administrativo y otra cosa es la institucionalidad, que es precisamente ese marco de acción y restricción que le brinda confianza a la población. Eso es lo que se ha afectado. Y por último, las primarias se van a realizar contra viento y marea. Todavía no sabemos cuáles van a ser las repercusiones estos días. Probablemente todavía sucedan algunas cosas más. Probablemente renuncie otro vocal el día de mañana o de aquí a un mes. Todavía todo puede suceder. Sin embargo, sería ingenuo pensar que por renuncia de vocales el tribunal va a dejar de funcionar. Finalmente, quien tiene los dos tercios en este país puede hacer cualquier cosa. Ese es el poder de tener los dos tercios, que puedes reconstituir instituciones, puedes formular leyes que vengan a paliar determinadas situaciones, inclusive crisis estructurales desde el punto de vista administrativo, pero no desde la perspectiva institucional. Entonces, decir que aquí no pasó nada... O sea, la presidenta renuncia por una cuestión institucional y porque habla de que está empantanado en este momento el tribunal. Y eso no es una crisis. O sea, ¿de qué estamos hablando? Esto no es una cuestión de quórum. Esto es una cuestión de que el árbitro, que tiene que ser pristino, inmaculado, transparente y neutral, ha perdido esa cualidad. No ahora, hace mucho tiempo, pero ahora está haciendo aguas. Marcelo, justamente a eso iba mi siguiente pregunta. No es una renuncia cualquiera. Xeni dijo, estoy mal, estoy enfermo y renuncio. Perfecto, se respeta su decisión. Acá la presidenta fue clara y dice, estamos empantanados. Además, en la toma de decisiones referidas a temas fundamentales para resguardar la institucionalidad, no es cualquier cosa. Yo entiendo que es algo muy delicado, que pone en vilo justamente la credibilidad, la certeza que debe tener la población. No sé si estoy entendiendo entre líneas o mal. Bueno, no, sin duda alguna, es lo que te decía. Formalmente hay quórum, pero ese no es el problema central. El problema central es que ese quórum que existe hoy día, y si ya empiezas a analizar en profundidad, es un quórum muy funcional a los intereses oficialistas. Es fácil leerlo así. Recordemos que han habido dos episodios muy importantes en el sentido del Tribunal Supremo Electoral, las previas a la aprobación de la Ley de Organizaciones Políticas y precisamente las previas a la aprobación de la reglamentación de la Ley de Organizaciones Políticas. Y eso ha mostrado indudablemente dos tipos de tribunal que han estado pugnando. La renuncia de Cati Uriona te deja eso desequilibrado. Ahora, yo tengo dos hipótesis. La primera, pensemos que esa renuncia es altamente funcional y ha sido provocada precisamente de manera intencional para que esa correlación haga vivir en paz al Tribunal Supremo Electoral. Es decir, ya no existan problemas, solamente existan disidentes, pero existe una mayoría con las cuales, según el reglamento en el que se mueven, se toman las determinaciones. Entonces, la paz habrá llegado, ¿verdad? Estarán tranquilos. Incluso los dos restantes vocales, Costas y Sandoval, podrán, ante cualquier determinación de la mayoría, sacar el decir yo estuve en disidencia, pero ni modo, la mayoría es la que aprueba. Es decir, les habrán podido dar un manto de paz y tranquilidad para tomar determinaciones. Y ese momento puede ser, por supuesto, ya lo hemos visto adelantado además en varios criterios, el hecho de considerar si Evo Morales está habilitado o no está habilitado. Es muy probable que la mayoría ahora del Tribunal Supremo Electoral diga esa no es competencia del Tribunal Supremo Electoral. Señores, no molesten, así que agárrense las ganas de seguir molestando. La mayoría de este tribunal ha decidido que no. Segunda hipótesis. La segunda hipótesis es que la presión, la presión que se puede ejercer desde la sociedad, la presión que además se puede establecer por colectivos ciudadanos, por partidos políticos de oposición, nos puedan arrastrar a por lo menos dos renuncias más en el Tribunal Supremo Electoral. Lo cual nos complicaría la vida. Porque no solamente faltaría un vocal para que haga coro, sino tendríamos que elegir, ¿no? La Asamblea Legislativa Plurinacional tendría que elegir hacer un nuevo proceso de selección de vocales y hacerlo de la manera más rápida. Pero lo podrían ser. Al rato, además. Puede ser todo. Al rato. Al rato, porque tiene los... La Asamblea puede ser todo. Pero habrá que ver cuál es ese escenario que se decanta. La pregunta en este momento es clara a Costas y a Sandoval. ¿Van a ser sumidos a las determinaciones que ahora tome la mayoría? Claro. En ese aspecto, fíjate, esto es bien interesante. Porque si verdaderamente existe una genuina convicción de una posición institucionalista, como dice Marcelo, lo lógico, por coherencia, sería que tomen el mismo camino. Dices, adiós. Si no, simplemente fue una impostura relativamente camuflada de un manto de institucionalidad. Claro, porque eso es lo que no se entiende, ¿no? Cuando sale Cati Uriona, la primera vez se dice, yo no estaba de acuerdo en el reglamento, porque hay, qué sé yo, hay dos artículos que no están bien, que van en contra de la Constitución, y dicen, no, yo no estaba de acuerdo. Sale Antonio Costas y Sandoval y dicen lo propio, algo que no se había visto antes en el Tribunal Supremo Electoral. Sabíamos que había disidencia, pero nunca lo decían públicamente. Ya se había tomado una decisión. Acá lo hacen público. Muchos dicen, es una forma de transparentar, perfecto. Pero si ellos están asumiendo que hay algo que no está correcto, que no está bien, que es inconstitucional, y dicen, pero ellos son mayoría y ni modo, no está con la línea. Con su presencia están avalando y viabilizando, porque están generando el quórum que finalmente se va a materializar en acciones que van a causar estado. Por eso, tal vez estemos ante la representación teatral, nuevamente, de un no quise, no quiero, no puedo. Es posible que sí. No nos olvidemos. O sea, tendrían que renunciar para ser... No nos olvidemos de un detalle. Claro, pero no nos olvidemos de un detalle. La ley de organizaciones políticas establecía con mucha nitidez los acortamientos de tiempo. Este Tribunal Supremo Electoral nos dijo que no estaba de acuerdo con ello. Y es ahí, yo creo, el punto inicial de esta crisis, de esta crisis coyuntural. Dijo, no estamos de acuerdo. Nosotros le vamos a pedir a la Asamblea Legislativa. Hubo una discusión entre el presidente del Senado y Cati Urona. No, de decirle, pero yo he hablado con la presidenta, está de acuerdo y demás. Muy bien. Salió el jefe a poner orden. El presidente Morales. Y el presidente Morales dijo, no se hagan los locos, señores. Ustedes han hablado conmigo y son ustedes los que me han dicho que las primarias iban a hacerse en enero. Así que no se me abren las manos. Contextualizando la declaración de Morales. Nadie dijo, no es así. ¿Quién te dice que esta renuncia también es una excelente representación teatral? Costas y Sandoval tienen la palabra. Y me quedo con eso. Vamos a ver qué pasa. Así es. Hemos hecho la invitación. Ojalá puedan acompañarnos. Porque no hay un pronunciamiento oficial después de la renuncia. Así que lo que pase va a ser importante. Les agradezco mucho por haber estado con nosotros. Gracias, un placer. Ricardo. Momento de noticias importantes. Atención a esto. Cemento Viacha LP12 es el resultado de 93 años de experiencia de la cementera líder y más importante en Bolivia. Cemento Viacha LP12 se produce en el primer molino vertical instalado en el país. Con la última tecnología en control de calidad, envasado, paletizado y óptimo despacho de producto. Ya volvemos con Todo a Pulmón.